De diferentes modos, el sistema literario argentino ha sometido a la omisión autores y obras que en su momento tuvieran relevancia, lectores y espacios de opinión de los cuales fueron paulatina o abruptamente excluidos. Las omisiones. Jorge Riestra fue un escritor rosarino, escribió entre otras cosas volúmenes de cuentos, por ejemplo El taco de ébano, Abuelo de pájaro, una novela que su novela final se llama El opus. Yo me quería referir específicamente a una novela de Riestra que es Salón de Villales, que se publicó en su momento en Fabril Editora, que es la edición que tengo yo acá, es una edición vieja, digamos, y que en su momento fue seleccionada, por eso se editó en Fabril Editora, por el concurso que hacía Fabril Editora por aquellos años. En realidad, Salón de Villales es una novela que transcurre enteramente en un café de Rosario que se llama Nuevo Sol. Salvo algunas páginas, todo está en el interior del café, donde un grupo de amigos juega una especialidad del billar muy difícil o que requiere mucha destreza, por lo que dicen que es el casín. Yo digo por lo que dicen, porque yo no soy de jugar ni al billar y mucho menos al casín, pero los que saben del tema dicen que esto es muy complicado. Son especialistas en esto. Y en principio habría que señalar que, como todas las grandes novelas, Riestra convierte este microcosmos en un macrocosmos. Todo lo que pasa en el Nuevo Sol puede ser desplazado a un macrocosmos con todos los sentimientos y las relaciones que hay entre los seres humanos. Esto por un lado. Por otro lado, Riestra tiene un estilo muy, muy límpido, realmente tiene una limpidez de estilo absoluta que está sustentada en la eficacia de las comparaciones. Leo alguna para que se entienda lo que quiero decir. La paz es un sentimiento y llega al corazón tan blandamente como se posa la garúa sobre la tierra arada. Esto es la precisión de las comparaciones que tiene. Por ejemplo, por acá, yo marqué otra. La noche se consumió como un buen cigarrillo. Los sentimientos se arrollaron en espiral como una serpiente al sol. Lo que quiero decir con esto es que la limpidez de la prosa a mí me parece que Riestra la logra con un sentido de musicalidad poética en la prosa. Siempre se ha dicho que la mejor prosa es la que tiene una musicalidad que no solamente pertenece a la poesía, sino al lenguaje, digamos, a la elección de las palabras. Como decía Octavio Paz, un poema puede no tener rima, puede no tener metro, pero lo que tiene que tener es ritmo. Y este es el ritmo que tiene la prosa de Riestra que, por alguna razón, tal vez por la escasa difusión que tiene, el Salón de Villares cree que tiene una sola reedición, es un escritor que no fue rescatado nunca. Y salvo en estos videos que estamos haciendo afortunadamente para la biblioteca, no creo que en muchos lugares se hable de la obra de Riestra, lamentablemente, cuando tiene, insisto, títulos como el Opus, o como Abuelo de Pájaro, o como el Taco de Ébano, y especialmente Salón de Villares, me parece que vale infinitamente la pena conocer. El Salón de Villares,